Enfermera hace 12 años. Bien. ¿Sos de dónde? Yo soy de San Jerónimo Norte, pero estoy viviendo en Santa Fe ahora por el trabajo. Bien. ¿Y prestás servicios en el Sanco de San Carlos Sud? Exactamente. Sí, desde junio. Bien. Y bueno, te terminás de vacunar. Contame qué sensaciones percibiste, cómo te preparaste, si estabas decidida rápidamente a vacunarte. Bien. Sí, la verdad que acabo de salir. En el semáforo me colocaron la vacuna. Y sí, estaba decidida desde un principio. Cuando me avisaron que tenía el turnito, dije que sí enseguida. Y la verdad es que, bueno, con un poquito de nervios, porque es todo algo muy nuevo, pero sin ningún tipo de complicación. La verdad que fue como ponerse la vacuna para la gripe, por ejemplo. Claro, claro. ¿Ustedes tenían un turno asignado, Gisela, como personal de salud, por supuesto? Exactamente. Por personal de salud nos dan un turno. Si o si se tienen que juntar cinco personas, porque el frasquito de la vacuna tiene cinco dosis. Y como tiene que estar refrigerada, congelada, la abren directamente cuando ya salga cinco personas del turno para vacunarse. Bien. Bien. ¿Ustedes tenían el turno programado? ¿Fueron y fue rápido? ¿Fue simple? Sí, sí, sí. Muy simple. Lo que demoró un poquito fue el tema de los papeles, de hacer el carnetique y demás, pero la vacuna, la colocación fue muy rápida y no tuvimos que quedarnos nada, nos pudimos retirar enseguida. Bien. ¿No es obligatoria la vacuna? No, no es obligatoria. Bien. Pero obviamente al trabajar como personal de salud y estar en la primera línea de fuego ante el COVID, ¿consideraste que lo más adecuado era aplicártela? Y sí, la verdad que sí, porque nosotros estamos muy expuestos todo el tiempo y si bien la vacuna no es obligatoria, como ya dijimos recién, a mí me pareció que era necesario colocarme. Bien. Cicela, ¿te han hablado acerca de alguna contraindicación? ¿O hay alguna situación que pueda surgir en los próximos días? ¿Algún efecto colateral o adverso? Sí, como efectos adversos, como cualquier vacuna. Son leves, como si fuese algún estado gripal leve, que es lo que puede pasar. Yo he tenido compañeros que ya se han vacunado ayer y hoy y por suerte no han tenido, pero nada, ningún tipo de síntoma. Bien. Bien. ¿Es una sola dosis o en 20 días hay que aplicarse otra dosis? Son dos dosis que es con un intervalo mínimo de 21 días y sí o sí tiene que ser con la misma vacuna que ya se nos colocó. Claro. En este caso, la Sputnik V tiene que ser en 21 días como mínimo la misma vacuna. Bien. Como conocedora, después de 12 años de trabajar como enfermera dentro del sistema de salud, ¿la mayoría del personal se la va a aplicar? Gisela, ¿conocés, digamos, la mayoría quiere aplicarse el agua y hay algunas personas un poco más reticentes? Y sí, la verdad es que hay personas que todavía no están muy convencidas. No sé si es por miedo o por desinformación, pero yo la verdad es que a las personas que se la puedan colocar del sistema de salud, más que nada, yo recomiendo que se la coloquen. Bien. En definitiva, todos los expertos están indicando, corregirme si estoy equivocado, que como mucho no puede hacer el efecto esperado, no es que pueda provocar una reacción adversa grave, que es lo que muchos tienen miedo, ¿no? Sí. Lo que puede llegar a pasar es que no se formen los anticuerpos necesarios, digamos, como otra vacuna. Claro. Pero efectos adversos graves, si vamos al caso, todas las vacunas pueden llegar a tener, pero la verdad que no es algo que se ve habitualmente, y en este tiempito que están vacunando con esta vacuna, yo no he escuchado de ningún efecto grave, más que los que te nombré anteriormente, que son leves, y un día y después ya se van recuperando. Bien. Perfecto. Bueno, me imagino que para vos significa mucha tranquilidad, una herramienta más para no contagiarse, a la espera de que dé todos los resultados del caso, y con un mensaje esperanzador para la gente, ¿no? Porque la vacuna da la sensación que por ahora es lo único que tenemos como certeza para intentar frenar el COVID-19. Y sí, 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 totalmente. Por el momento es lo único que, la única herramienta que tenemos, así que, como ya te dije antes, yo recomiendo que las personas que puedan acceder a la vacuna que se la coloquen. Bien. ¿Había alguna información que sugerían no ingerir alcohol en los próximos 45 días cuando se coloque la vacuna? No. ¿Eso mencionaron algo o también es desacertado? No, no. A nosotros no nos han mencionado nada con respecto a esto, con esta vacuna. No sé si había sido esta u otra la que tenía ese inconveniente, pero no, a nosotros no nos han informado de eso.